¿Se vuelve a oír bien? Vale, perfecto. Gracias, Endo. Vale, veo que el cable está muy flojo en cuanto lo toco, funciona mal. Pero bueno, que el caso, lo que os digo, que esto tiene mucho de arte, es decir, manejar un dron de carrera, eso os aseguro que tiene mucha amiga, y esto es el presente, es algo muy interesante. Yo me gustaría conocer a los mejores pilotos que han manejado este tipo de aparatos. Y luego tiene mucha amiga, pues, ¿cómo le eliges un mejor sistema de radioenlace? Sobre todo una cosa que nosotros cuando tuvimos la empresa miramos mucho, que era lo más complicado en un dron así, era tener un enlace seguro contra guerra electrónica. Nosotros miramos uno, se llamaba el Dragonfly, era algo así, que era un sistema militar de radioenlace seguro que se podía utilizar, que tenía varias frecuencias, bueno, era más caro también, mucho más caro. Pero bueno, el asunto es que tú, esto te requiere mucha habilidad, te requiere aprender a manejarlo, tiene mucha amiga, ¿no? Ya os digo, esto es como los paneles de un tanque. Al final... El acelerador está activado. Por favor, corrizalo. Esto tú tendrías... Pues eso, te da unos avisos, también te da avisos de la batería, porque tú estás ahí pilotando y se te puede olvidar, ¿no? Entonces tienes, pues, los distintos elementos. Aquí, por ejemplo, sé que no lo veis bien, esto te indica el calibrado, vamos a decirlo, ¿no? Entonces tú con estos cuatro botones calibras los distintos ejes. Por ejemplo, ahí abajo ahora vais a ver... ¿Veis cómo ha bajado esta cosita? Esto es para centrarlo. Entonces tienes todos estos, ¿no? Tú lo vas configurando, ¿vale? Por ejemplo... Vale, tú le das aquí y tienes los distintos modos, como os he dicho. Este, por ejemplo, que solo quiero hacer un vuelo con el simulador conectado al ordenador, pongo este modo. Que quiero un modo solo de experimental, pongo este modo. Que quiero utilizar el sistema de enlace de largo alcance, pongo este modo. Que está ligado a otra antena que le instalo en este módulo trasero. Que quiero, por ejemplo, un tipo de vuelo puramente acrobático, donde no tengo ningún tipo de ayuda de estabilización y tal, pues preparo aquí otro modo. Que quiero uno de contramedidas de guerra electrónica en el que utilizo un sistema de enlace que es peor, que va más lento, pero que es más seguro, pues igual pongo este otro modo. Entonces tú ya vas configurando tu, digamos, tu propio modo, ¿no? Y aquí lo vas, digamos, lo vas seleccionando. Entonces ya a partir de ahí, pues puedes tocar una cantidad de parámetros tremendos. Puedes configurar, por ejemplo, una de las cosas más típicas sería configurar el failsafe, ¿no? Que si tienes un GPS, un sistema un poco básico de guiada inercial, lo que te permite es, vale, se corta el enlace porque hay guerra electrónica, vale. Pues en ese momento, como tengo este modo, que incluye eso, el drone sabe activar ese modo failsafe y recorre el camino de vuelta al solo, sin necesidad de tener enlace con nadie. Eso te permite recuperar los drones o configurarlos para que en caso de... de... yo que sé, de que no funcionen la... Imagínate, hay una guerra electrónica muy buena que inhibe el GPS. Mi drone no puede regresar porque no sabe guiarse solo, pero tampoco tiene radio enlace. Pues un sistema para que el solo vaya bajando poco a poco y se quede en el suelo parado y que se quede ahí esperando a recibir otra vez conexión y regresar y ya está. Y así el drone, aunque me lo inhiban y pare, en lugar de irse y estrellarse o regresar, simplemente se queda parado en un modo de bajo consumo a la espera de que vuelva a haber señal y poder regresar automáticamente. O sea, puedes configurar una cantidad de cosas tremendas. Tienes tiempos de respuesta, respuestas automáticas, maniobras incluso... O sea, puedes... Bueno, pues distintos modos de vuelo. La navegación de Waypoint, es decir, que lo puedes mandar automáticamente. Es decir, ve de aquí a aquí, de aquí a aquí. Normalmente para eso se usa Arduino, Arduino Pilot o bueno, hay otras cosas, pero bueno, tienes muchas posibilidades, ¿no? Entonces tú con esto lo vas configurando. Como veis es muy artesanal, ¿no? ¿Vale? Lógicamente te requiere conectarlo a un ordenador en muchos casos, la telemetría que es muy importante, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, pues un par de... Bueno, son bobadas, ¿no? Pero... Bueno, luego el armado, pues normalmente para encender el drone, pues tú por seguridad estableces un sistema, ¿no? Dice, pues bueno, en el mío tenías que tener todos los estos para acá y luego, pues hacer... Para encender el drone, hacer así. Entonces bajas las dos palancas y ya está. Y se encendía, pero sin volar aún, ¿no? Luego, por ejemplo, bueno, luego pues, digamos, las palancas funcionan de manera distinta en función de lo que quieras. Si quieres cambiar, imagínate que tienes un zoom o puedes alternar entre una cámara de pilotaje diurna y una de luz infrarroja, por ejemplo, ¿no? Pues para poder ir cambiando eso lo puedes configurar todo ello. Y luego, bueno, una curiosidad, es una bobada, pero en realidad es interesante que, no sé si veis los joysticks, ¿vale? Este joystick, hay dos maneras fundamentales en las que un piloto de un FPV... De estos sabía mucho Andrés o Iván, que eran los que... Yo nunca piloté, algo he pilotado obviamente, pero nunca fui un gran piloto. No metí muchas horas, ¿no? Entonces, fundamentalmente hay dos técnicas que puedes utilizar. Y de hecho, fijaros que el joystick está preparado para ello. Una técnica, la más obvia, sería un poco como en un videojuego, ¿no? Como en un mando de la Playstation o de lo que sea en la que tú... No sé si se aprecia, pero esto tiene aquí como... Está cerrado, de tal manera que esto corta un poquito. Bueno, un poquito, no es que corte, ¿no? Pero el caso es que tú puedes agarrar aquí bien el dedo y pilotarlo de una manera habitual, ¿no? O sea, tú puedes hacerlo normal, ¿no? Ahora, la otra opción, depende de cómo te guste pilotar y tal, y también está preparado. Si os fijáis, esto es rugoso, ¿no? Esto es así, una especie de rugosidad. Lo puedes... te apoyas así, entonces lo agarras así, ¿no? Y lo vas... te permite más precisión en última instancia. Si, por ejemplo, ya yo creo que un piloto muy, muy bueno prefiere agarrarlo un poco así y moverlo así, ¿no? Porque te permite como más precisión. Es más... tienes la sensibilidad muy alta puesta, ¿no? En vez de tener que andar haciendo así, 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 lo que haces es movimientos mucho más medidos. Pum, 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 pum. Y ya está preparado para los dos tipos de control. ¿Qué pasa? Que esto es complejo. Es decir, usar drones de carreras bien requiere bastante, bastante, bastante... Digamos, adiestramiento, bastante entrenamiento. Lo que pasa con... ¿Por qué? Porque estos drones, entre otras cosas, muchas veces no tienen una buena estabilización o no tienen estabilización. Entonces, el viento y todo eso tienes que ser tú el que ya como piloto sepa cómo enfrentarte al viento. Eh... ¿Cómo pilotarlo en esas condiciones? Entonces, requiere mucha práctica. Otros drones, el Mavic, por ejemplo, con estos drones chinos, lo bueno es que van muy estabilizados, van muy tal y es muy fácil usarlos. Entonces, son mandos mucho más sencillos que este. El problema cuál es, pues, que son más predecibles, son en general, pues, bastante más lentos. No, no tienes... No, no permiten explotar esa habilidad del ser humano. No voy a apagarlo que si no... Vale, entonces esa es un poquito la idea. Antes, pues, por ejemplo, mira, Vengada Tóxica dice, Yago, ahora hay unos estabilizados basados en barómetros que van finos y cada día son más estables, incluso los domésticos. Sí que es verdad, pero aún no es lo mismo, ¿no? Eh... Antes, pues, tú, por ejemplo, este drone no lo veréis, pero con cinta americana tiene aquí cubiertos los ESC. Entonces, lo que te daba... Lo que permitía mandar la energía, eh... Y lo que te permitía, por ejemplo, instalar aquí, pues eso, un GPS, era al final este chasis, tenías que hacerlo tú todo. Aquí tenías que instalar cuatro ESC, soldarlos o conectarlos, ¿no? Depende de lo que usaras. Aquí va cada uno de ellos. No sé si notáis que aquí hay como una placa adicional, ¿no? Claro, a día de hoy ya, gracias a la miniaturización con respecto a lo de hace seis, siete años, directamente puedes integrarlo aquí todo. No necesitas tener estos cuatro ESCs y ya está. Y así funciona. Y luego, por ejemplo, pues en todo kit de un drone de combate de este tipo, necesitas una... Depende del tipo de motor, pero bueno, en la mayoría de ellos necesitas una pequeña llave inglesa para... Si se parte una pala o quieres cambiarla, porque ya sabéis que puede ser bipala o tripala normalmente. Entonces, si quieres cambiarlo y luego hay palas de madera, hay palas de plástico, hay palas de fibra de carbono, unas más caras, otras mejores a largo plazo. Las de madera son de más calidad. Pero son muy caras. En cambio, en estas, por ejemplo, lo más usual es fibra de carbono o un plástico chino malo. Y pueden ser de dos palas o de tres, normalmente. Entonces, pues eso te puede interesar cambiarlo. Y el tema es que tú desenroscas nada. Es esta pequeña tuerca de aquí y ya está. Y pones la otra, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que funcionan por el campo magnético, ¿no? Como estos son electroimanes, pues generan un campo magnético muy fuerte y la campana está aquí siempre muy pegada. De tal manera que puedes tener un accidente que se salga toda la campana, luego la pones otra vez y ya está. Funciona solo de manera magnética. Eso tiene sus ventajas también porque es muy práctico. No necesitas ni una tuerca. Pero bueno, normalmente yo creo que ya un dron un poco bien hecho, casero, pues tiene eso. Luego, ¿con qué más puedes jugar? Hombre, pues si quieres abaratar mucho y tal, puedes jugar con el chasis. Los milímetros de... no sé si era fibra de carbono o plástico inyectado. No, eso, fibra de carbono. O sea, pues ¿cuántos milímetros de fibra de carbono quieres que tenga? ¿Qué golpes quieres que resista? ¿Cuánto esperas utilizarlo? ¿No? ¿Qué carga va a aguantar la estructura del aparato? Pues hombre, ahí puedes jugar. Pero el peso realmente, en un aparato de este tipo, yo lo estuve mirando y el peso un... Dependiendo, ¿no? Pero un 20, un 40% puede ser la propia batería. Y en el caso de los que llevan munición, pues lo mismo. O sea, que al final la batería y la munición que lleves seguro que suponen el 60, el 80% del peso de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí es donde vas a jugar con la carga de pago, la autonomía. Es decir, que le pongo una batería mayor más autonomía, más lentitud. Pero a cambio le meto una carga explosiva más pequeñita. Le meto una cámara refrigerada más pesada, térmica. Le meto... Ahí viene todo el tema del diseño. Nosotros lo que hacíamos realmente, fundamentalmente, era integrar y diseñar la labor de integración. Es decir, era coger... Sí que estudiábamos y hablábamos con empresas para hacer, fabricar un sistema de comunicación con estándar OTAN y tal. Pero era una cosa cara y complicada de hacer, ¿no? Pero la idea fundamental era, bueno, y obviamente diseñar piezas especiales para llevar un dispositivo explosivo, un dispositivo para recuperar drones derribados. O sea, todo eso también teníamos capacidad de hacerlo porque era algo relativamente sencillo. Pero sobre todo lo que nosotros teníamos es que era una producción de drones barata y ya teníamos también unas... Porque en defensa vender un producto chino, olvídate. Entonces ya teníamos todo listo para adquirir componentes no chinos, ¿no? Entonces hacer drones de carreras sin componentes chinos, con un radioenlace bastante bueno, con cámara térmica o cámara diurna... Claro, cuando nosotros fuimos a hablar a Fuerzas Armadas o a empresas de este proyecto, todos... Claro, lo primero yo se lo decía a mis socios. Unos estaban más de acuerdo, otros menos. Pero lo primero que te pedían era que también que tuviera capacidad nocturna y todo eso. Claro, nuestra idea original era hacer un drone barato. Y cuando metes cámaras de visión nocturna, el precio vuela. Es otra historia. Lo mismo pasa con el radioenlace militar. Al final un radioenlace militar pues es otra historia, ¿no? Pero, bueno, se podía haber, yo creo, hecho algo, ¿no? Es complicado, pero yo creo que algo hubiera sido interesante. Pero, bueno, al final muchos productos desgraciadamente tampoco se hacen en España. Luego miramos todo el tema de las licencias de aeronavegabilidad con el INTA, el CAE, ¿no? El certificado de aeronavegabilidad, que eso requiere un estudio técnico muy caro, muy largo, muy... O sea, al final eran costes, costes y costes y nosotros, ya ves, yo tenía un pipiolo, mis compañeros pues eran todos mayores que yo y eran ya adultos y tenían su dinero y tal, pero ninguno teníamos 50.000 euros para invertir o 100.000, ¿no? Eso es así. Por eso al final pues no pudimos hacer nada. Supongo que la parte fundamental es tener una buena industria de componentes eléctricos, que es igual lo más importante, ¿no? Lo más difícil de tener. Sí, cámara nocturna pocholitos sí que tienen. La mayoría no, porque encarece mucho, pero sí les hay también. Y ahí, claro, la cámara térmica es que igual vale más que dos drones diurnos de estos, o tres, si me apuras. Bueno, es una pena porque yo creo que el concepto era, bueno, nosotros ya lo teníamos todo pensado, es decir, ya teníamos la mochila rugerizada, con su placa solar para que vaya cargándose durante el día, si el soldado quiere, para cargar baterías, con todos sus repuestos dentro de la mochila. Es decir, la idea era llevar en tu mochila, pues, uno o más de estos, ¿no? Y ya estaba todo listo. Era un producto pues ya en ese sentido preparado. Yo alguna vez os puedo enseñar el trailer que grabamos y todo eso. Pero bueno, y de hecho hicimos pruebas, o sea, lo enseñamos a empresas, lo enseñamos a empresas importantes, no cualquier empresa, ¿no? Pero bueno, no pudo ser. El concepto es lo que se ve en Ucrania, un drone de carreras armado. Y había más cosas, teníamos más productos, más complejos, de hecho, que este. El más complejo era un avión de despegue vertical. Era un avión, pues, de una envergadura que podía tener un metro y medio con motores traslacionales que podía... O sea, básicamente lo que hacía era rotar los motores. Tenía dos hélices. Entonces, si las ponía así, podía elevarse, como un helicóptero, y quedarse parado en el aire. Luego los rotaba y podía ir hacia adelante, como un spray, más o menos, para los que no lo conozcáis. Entonces, bueno... Pero depende. Era... Bueno... Ese, por ejemplo, era de PoliSpan. Parece una tontería, pero el PoliSpan con agua caliente, si tú se te rompe, lo puedes volver a compactar. Entonces, era todo muy pensado para que fuera fácil, rápido, muy y tal. Lo único, el aprender a pilotar, eso es complicado. Eso era lo más complejo. Y lo que tampoco gustaba a los militares, porque los militares lo consideraban, en parte con razón, demasiado difícil crear una certificación, adiestrar a gente en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí está la cosa. Pero bueno, se la vi. Nada, señoras y señores. Os invito a ver el vídeo de hoy de... Precisamente de... Se me olvidará. De Hezbollah. Creo que os puede resultar interesante. Y por lo demás...